Si tú no me quieres, es mejor que tú me dejes Si tú no me llevas, no me traigas a mi hijo Tratarse así, sí, sí, si no fuera nada Sigue sintiéndome, eso a mí no me agrada Tratarse así, sí, sí, como si no fuera nada Sigue sintiéndome, eso a mí no me agrada No, no, no ¿Qué es lo que tú quieres hacer conmigo? Dime Que me tienen depresión Me tienen depresión Ayuga, dame media, súbame, súbame el micrófono Llegaré Yo me equivoqué contigo, yo me equivoqué Yo creí que me querías Yo creí que era de veras todo tu cariño Y ahora que tú me dejas Solo me querías Yo me equivoqué contigo, yo me equivoqué Yo pensé que me querías Pero me extrañé Yo creí que me querías Yo creí que era de veras todo tu cariño Y ahora que tú me dejas Solo me querías Tratarse así, sí, sí, si no fuera nada Ay, no Sigue sintiéndome Eso a mí no me agrada No, no, no Tratarse así, sí, sí, como si no fuera nada Ay, no Sigue sintiéndome Eso a mí no me agrada No, no, no No, no, no No, no, no Dale, Luz ¡Ey! ¡Una! ¡Una! Igual Igual Yo no sé cómo pudo entrar esa relación Hay una tercera persona por una traición Si Moelio te daba todo lo que me felice Y a esa altura de juego como me quise De tu mente jamás pensé que me borrarías Que de tu mente y de tu pasado me sacaría Y ahora me quedo solo por tu traición Y no importa cuando te llames no quieres mi amor Duele 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 Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Eh, Ziibaino de Puracepa la verdadera gata. Pensarte lentamente ya no importa la gente aquí Pensarte lentamente ya no importa la gente aquí DJ, DJ, M.B., M.B. Si te vengo a bailar y yo contigo quiero gozar A mi vez, a mi vez, a mi vez, a mi vez Y tu mano quiero salir, y tu mano quiero decir Solo tú y yo Pertiendo el control de tu piel Dime, tú sabes que I wanna make you, I wanna make you Vamos a hacerlo a ti, vamos a hacerlo a ti A mi no te muevas pa' llevarte a la extracción Vamos a hacerlo a ti, vamos a hacerlo a ti A mi no te muevas pa' llevarte a la extracción A mi no te muevas pa' llevarte a la extracción A mi no te muevas pa' llevarte a la extracción El fuerte Vamos ya los matuelos El fuerte Yo sé que tú estás loca por mí Yo sé que conmigo quieres venir Quiero hacerlo contigo yo aquí Yo sé que tú estás loca por mí Yo sé que conmigo quieres venir Quiero hacerlo contigo yo aquí Hombre Tú estás clara que yo estoy pa' ti Oye mami, vente pa' mí Ven y no le pare a la gente Mami, vamos a hacerlo aquí A la brilla del sol Donde nadie nos pueda ver En lo oscuro en la discoteca Aquí lo podemos hacer Tú sabes que yo tengo el swagger Tú eres la mami que tiene la llave Vamos a montarlo en mi nave Claro, te vamos allá en tu clave Yo te llevo, te arrepentirá Porque yo te voy a besar Te voy a poner a volar Vamos mambo, vamos allá Tenere City Gol que lo apresenta Lo hemos dañe a ver Yo te doy, as liga Qué recuerdo lo queு Jamie Winnie Se reen tú y no dan lo que doy No tienen más positivos Yo no entiendo la edema de hoy Que nunca puede conmigo Correr a mil pásode yo Quizá characteristics spree Pero suena desafinado Se reen tú y no dan lo que doy No tienen más positivos Yo no entiendo la edema de hoy Yo no estado機comigo Correr a mil pásode yo Y quizá de nadar conmigo, pero suenan desafinados cuando cantan en vivo. Esto es lo nuevo. ¡Eh! ¡Oye, suena! ¡Eh! ¡Eh, yeah, yeah! 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 ¡Eh, yeah! ¡Eh, yeah! ¡Eh, yeah! ¡Eh, yeah, yeah! ¡Eh, yeah! ¡Eh, yeah! ¡Eh, yeah! ¡Eh, yeah! ¡Eh, yeah, yeah! ¡Eh, 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 yeah! Ya cuándo tú estás, vamos a amanecer Guayando, linda baby girl, vamos a un camión que hay de todo Ya cuándo tú estás, vamos a amanecer Guayando, linda baby girl, que hay de todo La vaca la tengo yo Muchos quieren ver la OMEGA, de metro o bajo tierra Que te pierda la cabeza, se le voy a conocerla Pero el fuerte sobrevive por encima de la demás Y el tiempo se divide Yo quiero en ver o me da siete metros Que te pierda la cabeza, se le voy a conocerla Pero el fuerte por encima de la demás Y el tiempo se divide a la hora criminal Conte y verón en la misma Conte y verón en la misma Llega al sistema ¡El fuerte! ¡El fuerte! ¡El fuerte! ¡Ey! El fuerte principal, el tiempo se divide, a lo ahora buscado, con Dolor no, con Iberona no. El fuerte principal, el tiempo se divide, a lo ahora buscado, con Iberona no. El fuerte principal, el tiempo se divide, a lo ahora buscado, con Iberona no. El fuerte principal, el tiempo se divide, a lo ahora buscado, con Iberona no. El fuerte principal, el tiempo se divide, a lo ahora buscado, con Iberona no. Solo te quedarán fotos y canciones, hoy yo quiero beber. El fuerte principal, el tiempo se divide, a lo ahora buscado, con Iberona no. El fuerte principal, el tiempo se divide, a lo ahora buscado, con Iberona no. ¡Suscríbete al canal!